Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu nombre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida. Amén. Dios Todopoderoso, trae hacia ti el corazón de tus siervos, para que, rescatados por ti, de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Dios Todopoderoso, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y vena contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Penicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros, y ellos requirieron todo lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que pongan la ley de Moisés. Entonces, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para exaltar el asunto. Palabra de Dios Palabra de Dios Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. ¿Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los días. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el leñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo joda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto en sí mismo, si no permanece en David. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy David, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, es el arduo abundante. Porque sin mí, nada puedo hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento y se sepa. Luego lo recoge, lo arroja al fuego y abre. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran que ustedes consideran. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos o niños. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En toda sociedad humana hay conflicto. Lo podemos ver en nuestras familias, que es la célula de la sociedad, como muchas veces no se fracturan por un malentendido. Lo podemos ver en el trabajo, porque la diferencia de caracteres nos hace entrar y formar grupos opuestos. Lo podemos ver en nuestra sociedad política, como se divide la sociedad entre estos dos partidos políticos. El conflicto es parte de la humanidad, vamos a decirlo de esta manera. Y como es parte de nosotros, es natural que el conflicto entrara también en la iglesia, porque la iglesia está compuesta también de religiosos. El día de hoy podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles el primer conflicto que sucede por la conversión de los griegos y otros pueblos. Esto trae el conflicto por una razón sencilla. Originalmente, en los primeros años de la predicación evangélica, la predicación se daba a los jacodíos. Ustedes pueden leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles como Pablo, entra siempre en las sinagogas a predicar la palabra de Dios. Es una palabra que se está comunicando a los judíos, porque el mensaje estaba adaptado para ellos. Ellos lo podían entender y ya tenían la tradición de la palabra de Dios. Tenían las Escrituras, tenían a los profetas. Ellos eran los capacitados para entender. Pero ¿qué sucede cuando los otros pueblos se empiezan a convertir? Ahí viene la pregunta. Es que ellos se tienen que hacer también judíos. O ya vamos a separarnos como tal de la mayoría. Esto es el primer conflicto que va a caer el primer concilio de la iglesia primitiva. Pero no nos entreguemos ahorita en el conflicto. Mañana vamos a ver cómo se resuelve ese conflicto. Vamos a situarnos en que todo conflicto tiene que tener una solución. Y la solución viene en que nosotros siempre tenemos la posibilidad de recurrir a la predicación de los apóstoles. Todos los domingos, cuando leemos el credo o profesamos el credo largo, pues decimos que creemos en una santa, una santa iglesia, una santa iglesia católica, apostólica. Y esta iglesia está fundamentada sobre la predicación de los apóstoles. Podemos ver que cuando el conflicto sucede, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Bueno, vamos a que nos ayuden a consultar el problema con los apóstoles. Y ellos se van a someter a la resolución de los apóstoles. Hermanos, es importante tener una autoridad que nos diga por dónde debemos ir. Esta autoridad es lo que nosotros conocemos como la autoridad del Magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza de los apóstoles. Durante sus vidas ustedes van a ver muchos conflictos de la Iglesia, dentro de la Iglesia. Muchas opiniones variadas. Que yo apoyo esto, que yo no estoy de acuerdo, esto y aquello. Sin embargo, en medio de todos estos voces y todos estos conflictos que supongo que ustedes ya escuchan a través de las redes sociales y de cómo un padre es más conservador y un padre es más liberal y ya hay un conflicto de ideas. En medio de todo esto, tenemos que sentarnos, no en las voces del conflicto, tenemos que sentarnos en la voz de la Iglesia. Porque la Iglesia es la que nos va a enviar en medio de esta turbulencia social y turbulencia de ideas. Lo podemos ver, y lo voy a poner en una aplicación más básica. Nosotros tenemos dentro de la Iglesia muchos grupos de acción. Tenemos, por ejemplo, los carismáticos, tenemos a los musiquistas, tenemos al grupo Juan XXIII, tenemos a, qué sé yo, los neocatecúmenos. Todos ellos tienen diferentes formas de vivencia de la fe y muchas veces hay conflicto dentro de ellos. Y ellos dicen, es que tú tienes que ver mi fe desde el punto de vista de mi grupo. Yo me pregunto, ¿nosotros tenemos que dividirnos en esos grupos para poder tener una apreciación de la fe o tenemos que volver a lo que nos dice la Iglesia? Queridos hermanos, no nos confundamos entre tantas cosas y entre tantos conflictos y entre tantas misiones ideológicas, porque esas son solamente indivisiones ideológicas, centrémonos en la fe de Jesucristo. Y esta fe nos la ha transmitido a través de la enseñanza de los apóstoles, a través de lo que es la Iglesia. Los invito a que cuando ustedes se vean confundidos por tantas veces las voces siempre regresen a lo que dice la Santa Iglesia. Canto. Canto. Hermanos y hermanas, presentemos nuestras súplicas a Dios y pidamos de por la Santa Iglesia de Dios para que sean fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan a las naciones para que trabajen por la paz y eviten a la guerra, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren por alguna enfermedad y por aquellos que los cuidan, para que encuentren fuerza en la fe que hemos recibido del Señor, roguemos al Señor. Recomendamos a las naciones para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Recomendamos a las naciones para que Dios nos conceda la paz del corazón, y así concedemos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra del tabaco del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra del tabaco del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida del tabaco del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de sal vacío. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios del Universo por el Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios del Universo por el Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios del Universo por el Padre Todopoderoso. siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada, porque Él, por la oración de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud el sacrificio de la Antigua Alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y alcalde. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los alcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios te bendiga, 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 Dios te aceptada como pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el misterio del alma. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, mítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad con la tierra como el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mí. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, conséprele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con nosotros. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Sab Hein, la Ana de Dios, que quitas el pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Bendo usted y la congreo de Dios, que convierte al pecado de tu mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. Oración para la comunión espiritual. Creo que Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentarme, bien al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación de los sacramentos es nuestra redención, nos ayude en la vida presente y nos alcance, alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz.